Cuando pensamos en la enfermedad de Alzheimer, tenemos que pensar no solamente en la persona que lo vive y que lo enfrenta, tenemos que pensar en la familia que le rodea. Deseamos que sea la familia que le proteja y que le cuide, pero también la propia familia puede enfermarse de otras cosas a raíz de la presencia del Alzheimer en un integrante de esa familia. Vamos a hablar de este tema con Rosa Farrés. Ella es la presidenta de la Federación Mexicana de Alzheimer. Está con nosotros en nuestra sala de conversaciones. Muchísimas gracias, Rosa, por estar con nosotros y por abrirnos este panorama que a veces se nos olvida, en la locura de la enfermedad. La familia también necesita ayuda, la familia necesita apoyo y yo creo que la familia también se puede enfermar, no de Alzheimer, a lo mejor de otras cosas. Por eso era importante para nosotros tratar este tema contigo por la confianza que nos has tenido. Sabemos que tú partes en tu gran recorrido hacia el Alzheimer de una experiencia que viviste en carne propia y eso te permite ver desde el fondo de tu corazón lo que es esta enfermedad. Compártenos la experiencia, por favor. Claro que sí. Mi mamá, bueno, en mi familia hay varios casos, pero bueno, particularmente mi mamá fue diagnosticada con Alzheimer. Nosotros calculamos que lo vivió durante 22 años, que es muy difícil porque es ver el deterioro de un cerebro, o sea, todo lo que el cerebro alcanza a deteriorarse durante tantos años, ¿no? A mí una de las cosas que me impresiona es todo lo que invertimos para que se desarrolle el cerebro, ¿no? Desde antes de que nazca un bebé y el kinder y la estimulación y la escuela que son protectores, esto, hacemos, invertimos mucho para desarrollar ese cerebro y con el cerebro en cuanto empieza el proceso en reversa, degenerativo, es todo lo que va sucediendo en la persona, ¿no? Sí es muy complicado. Como si te fueras desconectando. Sí. Como si te fueras desenchufando de todo. Sí, así es, así es. Esto, dependiendo del tipo de demencia, es en donde inicia el proceso, ¿no? Pero en el caso del Alzheimer empieza con estos problemas de memoria. Pero, ¿qué es lo que sucede? O sea, yo creo que una de las cosas que necesitamos entender y los profesionales de la salud necesitan ver es que cuando se diagnostica una persona con Alzheimer, con demencia, la unidad a tratar es la familia completa. Eso es. Yo creo que cuando se da un diagnóstico de este tipo, pues al lado del médico tiene que haber un servicio de psicología o alguien, alguien que los ayude a cachar la emoción, el miedo, la angustia, todo lo que implica. Y más cuando no se tiene la información adecuada, ¿no? El Alzheimer irrumpe en la dinámica de las familias. A mí en lo personal me preocupa que la familia en México, pues creo que no es el mejor momento para la familia en México, entre que hay, y ahora hay muchos tipos de familia, pero también hay mucha violencia dentro de la familia. Sí es preocupante lo que sucede, ¿no? Si yo quiero que mi familia sea una red que me acoja, que me apoye, que me ayude, que me acompañe en el proceso, independientemente del tiempo que dure, yo históricamente tengo que hacer algo para que esa red sí se construya, ¿no? O sea, si yo soy un padre abusador, si soy una madre ausente, o sea, ¿por qué en un futuro si me da Alzheimer tendría que esperar que mis hijos me cuidaran o me atendieran? Y no Alzheimer, o sea, cualquier enfermedad. Sí, claro. Entonces, es muy importante, junto con las demencias, atender la realidad de las familias en México, ¿no? ¿Qué pasa con estas mujeres que están solas, que son madres solteras, que tienen que salir a trabajar? Yo sí me acuerdo de mujeres que reclamaban a la madre ausente, que tenía que salir a trabajar la mamá, o sea, porque no había un papá, o no había un hombre. Y estaban solas y eso va marcando a los hijos, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer frente al diagnóstico, por ejemplo? Que tampoco es tan fácil el diagnóstico del Alzheimer, pero bueno, vamos a suponer que se logra el diagnóstico o el señalamiento de una demencia grave. ¿Qué propones que haga la familia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos establecemos en esa dinámica? La familia tiene que enterarse del diagnóstico. Tenemos que hablarlo, decir, tenemos este problema. Así es, así es. Tenemos que informarnos, tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar alguien que nos ayude a entender el problema, hacia dónde va el problema y qué es lo que sí podemos hacer. Muchas veces, bueno, de hecho, a veces empezando por el médico se da lo que se conoce como la conspiración del silencio, ¿no? Estando en el consultorio, el médico no se dirige a la persona con el padecimiento, sino al acompañante, ¿no? Eso ya es dejar de ver a la persona para ver la enfermedad. Después, pues entre que yo no entiendo muy bien qué es la enfermedad y que lo único que sé es como muy negro, muy duro, muy doloroso, entonces mejor no me callo, no le voy a decir, no vaya a ser, ¿no? No voy a ser que se deprima, ¿no? Y llego y entonces tampoco le digo a mi papá porque pobrecita, ¿no? Y entonces empieza a no hablarse. Me quedo con una loza en la espalda despiluznante. Cuando la persona que tiene el problema lo sabe, ¿no? Entonces, lo que es muy importante como familia es hablarlo, es ponerlo sobre la mesa y es ver de qué manera nos vamos a organizar. Es muy fácil y muy frecuente que sea una persona que por default le toca ser cuidador principal, ¿no? Ya sea la pareja o ya sea la hija. La soltera, la divorciada, la... Sí, este... Y lo dejan solos y todo... Y la gente se... O sea, el resto de la familia pues se desentiende porque tiene a su familia afuera, porque tiene que ir a la escuela, porque como ya no me reconoce, pues ¿para qué voy? Que eso también pasa mucho. Esto... Pero para todos, para todos es mucho más fácil cuando toda la familia de alguna manera se involucra. A veces decimos que cuando yo no tengo tiempo para... para estar presente, a lo mejor puedo ayudar o con dinero, porque se va a necesitar, o a lo mejor hago la comida de la semana para que la cuidadora o el cuidador no se preocupen de tener que cocinar. Siempre hay manera de colaborar en el cuidado y en la atención de mi familiar. Tengo la duda si existen terapeutas especializados en apoyo a familias con problemas de demencia al interior. No sé si sea ya dentro de poco una especialidad. Hay terapeutas familiares, hay terapeutas sexuales, hay terapeutas incluso para los periodos de la vejez, pero ¿existe alguien que te pueda ayudar para las demencias? Sí, 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 sí. Qué felicidad. Me da buena noticia. Sí, yo creo que aquí entran muchísimo. Neuropsicología, entra terapia física, terapia ocupacional, para el ejercicio físico. O sea, sí hay maneras, están los centros de día y las asociaciones son, son este... Pues eso se dedica, ¿no? A dar orientación y dar información. Pero existe esa posibilidad, por lo menos en México. Así es. Muy bien. Rosa, nos vamos a reencontrar con una conversación con estas partes positivas que seguramente también existen sobre el Alzheimer. pero lo inmediato es que usted que vive una situación semejante, busque ayuda. Yo le invito a que se vincule, se relacione con los servicios que está dando precisamente la Federación Mexicana de Alzheimer con una serie de transmisiones todos los terceros miércoles de cada mes para que usted pueda ir mejorando su información y facilitando el camino tan difícil de las demencias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vejez Creativa le agradece su atención, su tiempo y nos encontramos muy pronto. Gracias. Gracias.